Buenos días chicos, vamos a empezar ya este cuarto trimestre con este tema recurrente a los exámenes de admisión y a veces este reúdo por muchos porque toca términos que quizás eh asusta ¿No? Un término que asusta estar hablando de varias fórmulas y vamos a ver varias fórmulas o sí pero si nos damos cuenta vamos a darnos cuenta que son fórmulas que ya hemos visto son fórmulas bien básicas ¿No? Hay fórmulas que no tenemos por qué olvidar y que se van a aplicar a lo largo de todo ello ¿No? Ya estamos entrando hemos entrado ya con con este tema estamos entrando a lo que es ya la temática calculística la temática matemática eh la temática analítica eh tanto letras y matemáticas se se confluyen en este en estos temas que vamos a ver y ya de antemano pedirles tener ya en el caso de química muy aparte de la calculadora que es necesario su tabla periódica para poderse guiar algunas cosas y este bueno simplemente recorrer eh fórmulas basadas ¿No? El tema del día de hoy es un tema que en la vía diaria lo estamos aplicando en estos momentos o aquellos que están con el celular, aquellos que están con una laptop o con una computadora, están haciendo uso, inclusive los viendo televisión, eh prendiendo la tele, radio, etcétera, estamos haciendo uso justamente de la aplicación de esta temática que es justamente la electroquímica y a través de un proceso llamado la electrónisis ¿No? Que consiste justamente en transformar justamente energía química a energía eléctrica ¿No? Y viceversa ¿No? La energía química para la redundancia de los elementos químicos a una energía eléctrica. El ejemplo más práctico son las pilas, ¿Sí? Las pilas, baterías, ¿Sí? Son los ejemplos clásicos de donde se produce la electrónisis, ¿No? Esa es la electroquímica, química con electricidad, ¿No? Y para ello vamos a ver ciertos parámetros que hemos ya visto en los temas anteriores, ¿No? Entonces comencemos rápidamente para no estar ajenos a ello, la electroquímica. Para ello tenemos que tener en cuenta lo que son las, la electrólisis, ya les dije que era un proceso, ¿No? De pasar justamente eh corriente y hacer, se realiza una reacción de tipo redox, ¿No? Poxidoreducción, ya lo habíamos visto, sabemos cómo eh, cómo equilibrar dichas reacciones, si no, si no te acuerdas, no, no te preocupes, acá lo vamos a recordar, con ciertos eh, con ciertas ecuaciones, y vamos a ver algo que quizás algo nuevo, que es dentro de tu pila, una celda electrolítica, ¿No? La celda electrolítica está conformada principalmente por dos dos conductores, ¿No? Que son tubos que están conectados a una fuente electromotriz, una fuente eléctrica, ¿No? Esta llamada la fuente, la, simbolizado por la fuente, la letra cifén, fuerza electromotriz, ¿No? Ya esto de acá, como el multímetro, una fuente de voltaje, una diferencia, un diferenciador de voltaje, ya lo vamos a ver en las próximas clases en física, pero por ahí se conduce la electricidad, ¿No? En este caso, los electrones son los que van a circular por estas celdas, haciendo un circuito. Acá tenemos un primer, un primer este, plano, vamos a ver la, la celda propiamente, en la esquina. Y según como circule la corriente, en este caso, vamos a ver acá, a este se le conoce como el cátodo. Que por traer atracciones, este, como atrae electrones, tiene una carga positiva, este de acá, al momento de generar la corriente, este se carga negativa. Y acá tenemos al ánodo. que por tener, por justamente repeler electrones, se carga positiva. ¿Ok? Atrae electrones, se carga negativamente, aleja los electrones, se carga positivamente. Por lo tanto, por lógica, el sentido de los electrones es este. ¿Correcto? Y por ende, la corriente eléctrica va a circular en ese sentido. Muy bien. Y tenemos justamente, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, cátodo y ánodo. Carga negativa el cátodo, carga positiva el ánodo. Dentro de lo, dentro de ello, hay justamente, este, depósitos que se van a desarrollar, ¿No? A estos miembros, de acá se le conoce como los electrodos. Y tenemos contenidos de electrolito, ¿No? Electrodo. Este es el electrodo. Este también. Acá, por ende, va a haber un depósito. Vamos a poner una sustancia A y una sustancia B. Y aquí a veces sucede la, la confusión, ¿No? Entre cation y anión. Entre los cationes y aniones. ¿Ya? Ojo, al cátodo van los cationes. Este es un cation. Un cation. Y si es un cation, para que se pueda juntar con algo negativo, ¿Qué signo debe tener? Obviamente, un signo positivo. Y al ánodo van los aniones. Este, este elemento B es un anión. Y para poder juntarse con algo negativo, este debe ser positivo. Recuerde que estudiamos cationes y aniones. Un cation tiene esta forma, ¿No? Vamos a ponerlo así, ¿No? Y a elevado a justamente a una carga, ¿No? A una carga positiva. Y acá B elevado a una carga negativa. Negativa. Inicialmente, acá se va a introducir un compuesto. En este caso, si acá estamos hablando de A y B, estamos hablando de A y B, el compuesto es AB, ¿No? El compuesto es AB. Se ha introducido a esta solución, A va para un lado, B para para el otro. A es el acatión y B es el anión, ¿Ok? Se va para uno, cada uno para sus lados. Esto es justamente lo que sucede. Eso es justamente lo que sucede. Normalmente en todos los compuestos yónicos hay un cation y un anión en su composición, ¿Ok? Y este, ya este compuesto, ya este compuesto que se le introduce a esta célula electrolítica, se le conoce como el electrolito. Es un compuesto, ¿Sí? Electrolito. Es el que se introduce y el que se va a desmembrar o disvergar o se va a dividir y se va a ir a cada uno de estas células. Esto sucede solo y únicamente si y solo si se aplica corriente a esta solución. De no aplicarle corriente, por más que yo eche electrolitos, no va a suceder esta, este, esta, esta separación, ¿No? A cada uno de los electrodos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En la separata ahí hay más conceptos más detallados, ¿No? Ahí hablan del electrolito, el electrodo, electrodos activos, electrodos inertes, ¿Ok? Y estos electrodos están conformados por también elementos químicos que atraen justamente a estos cationes y aniones del compuesto o del electrolito que se va a introducir. ¿Ok? Por ejemplo, si yo, si yo introduzco sodio con cloro, el sodio, que es un metal, tiene que tener cargas positivas y el cloro cargas negativas, entonces el sodio sería para este lado, y el cloro sería para este lado, ¿No? Si queremos hacer un ejemplo, supongamos que AB, ejemplo, que AB sea, por ejemplo, el cloruro de sodio, el más conocido. Profesor, ¿Yo puedo obtener hacer electrólisis electroquímica con sal? Claro que sí. El cloruro de sodio, nosotros recordamos, hacemos un recuento, el sodio tiene carga más uno, y el cloro tiene carga menos uno. Se cruza y ahí se forma la fórmula, ¿No? Se cruza, en este caso uno, uno, y ahí queda. Entonces, el sodio, como tiene carga positiva, él es el cátodo, ¿No? No. Y él es el cátodo. El cloro, por tener carga negativa, él es el ánodo, ¿Ah? Él es un cátodo, un, eh, perdón, él es un catión, catión, perdón, catión, y por tener acá carga negativa, es un anión. Y listo. El catión va a introducirse al cátodo. El catión que tiene carga positiva, va a, va a ser atraído por el cátodo que tiene carga negativa, acuérdense, cargas opuestas se, se unen. Entonces, diríamos esto, ¿No? Acá sería el sodio, más, ¿No? Más uno en este caso, o simplemente más, más uno. Y el anión, que es el cloro, va a ir hacia el ánodo, que es carga positiva. Negativo con positivo se unen. Y acá estaría el cloro, ¿No? Cloro menos uno. Listo. Este depósito de cloro se va a hacer por acá, por ejemplo, y este depósito de sodio por acá. Listo. De esta manera, yo desgrego justamente el cloruro de sodio más conocido como sal común. De esa manera. Entonces, los cationes van, que son positivos, van al cátodo, que es negativo. De esa manera lo vas a relacionar. El anión va al ánodo. Que es de carga positiva, ¿No? Porque la anión es de carga negativa. Acuérdate de esto, esto ya lo habíamos visto. Cationes y aniones, ya lo habíamos visto. ¿Ya? Ya lo habíamos visto. Profesor, ¿Y cómo yo me voy a saber, yo cómo voy a saber la carga? Una pregunta muy importante a veces que se olvidan. Chicos, la carga es la valencia, es el estado de oxidación. Y esto ya hemos visto. ¿Cómo es el estado de oxidación? Por ejemplo, ¿Cuál? Si yo tengo el ácido sulfúrico, acuérdate, el estado de oxidación del oxígeno menos dos, del hidrógeno más uno, ¿Cuánto sería? Más seis, ¿No? Si esto yo lo introduzco a una celda electrolítica, ellos dos, que son cationes, ¿No? Y este de acá es un anión, ¿No? Esto sería al cátodo y esto sería al ánodo, ¿Ok? Esta parte sería el cátodo y esta parte sería al ánodo, ¿Ok? Eso es justamente lo que tengan que tener en cuenta. Esto ya lo hemos visto, ¿No? El estado de valencia o estado de oxidación, esto y acá lo vamos a aplicar como cargas, ¿Ya? Como cargas. Profesor, ¿Y cómo yo voy a saber esto? Muy fácil. Recordar, contar la periódica, los del uno A, bueno, tienen carga más uno, lo del dos A, apunta ahí si deseas, más dos, ¿Ok? Hasta ahí, estas son cargas ya para todos los integrantes de estos grupos. El tres A, carga más tres, es la carga más común, la más utilizada. A partir de aquí, el cuatro A, el cinco A, seis A, siete A. Aquí es lo que le falta para llegar a ocho. A cuatro para el objeto, cuatro, ¿Cuánto le falta para llegar a ocho? Cuatro, pero negativo. A cinco, ¿Cuánto le falta para llegar a ocho? Tres, negativo, menos tres. A seis, para llegar a ocho, le falta dos, menos dos. Y acá justamente está el oxígeno, ¿No? Por eso es menos dos, dos, normalmente. El siete A, ahí está el cloro, ¿No? Menos uno. Por esa razón, acá era menos uno. Vean ustedes dónde está ubicado. Según la ubicación, chicos, estas son las cargas predominantes, las cargas preexistentes. Además, aplicando justamente la regla de valencia, la estado de oxidación, que la sumatoria de estado de oxidación es neutro, nosotros podemos hallar justamente cada una de las cargas. Y estas cargas van a ser importantísimas porque nos van a ayudar a desarrollar ciertos parámetros que ya vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algo que lo que vamos a ver directamente en química, en física, lo vamos a ver detalladamente, pero el día de hoy lo vamos a ir adelantando. Vamos a ver, hablar de la carga química, de las cargas eléctricas, de las cargas que van a estar relacionadas con esta electrónica, ¿No? Intensidad de corriente, vamos a hablar de la intensidad de corriente. Esto de acá son las unidades que eléctricas. Las primeras unidades eléctricas tenemos acá a la intensidad de corriente. A ver, por favor, ¿Quién está hablando? ¿No? Me gusta. Ahora tu audio, llamarle por favor, ¿No? Ten cuidado con todo. Muy bien. La intensidad de corriente, lo vamos a ver en física bastante también, simbolizado por la letra I, I de intensidad. Se mide en amperes, ¿No? Se mide en amperes. Muy bien. La intensidad de corriente se mide en amperes. ¿Y cómo se calcula esta, esta intensidad de corriente? Facilito. La intensidad de corriente es nada más, nada menos que la carga sobre el tiempo que va a demorar en justamente este proceso de electores. Entonces, ¿Cuánta corriente va a pasar? Va a depender de la carga y sobre el tiempo. El día de ayer vimos, ¿Qué unidad tiene la carga? ¿Te acuerdas? ¿Qué unidad tiene la carga? ¿Qué unidad tiene la carga? ¿Ya? Con la letra C mayúscula. ¿Qué unidad es esta? Coulomb. Coulomb. Acuérdate de esto. ¿Ya? El tiempo, obviamente, segundos. Y la intensidad de corriente en amperios. O amperes, como quiera llamarlo. ¿Ya? Acuérdate, lo vimos el día de ayer. Coulomb. ¿Sí? Los coulomb, ¿No? ¿Te acuerdas? Micro coulomb, micro coulomb, midi coulomb, nano coulomb, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuánto valía acá? Nueve por diez a la nueve, ¿No? Newton coulomb cuadrado sobre metros cuadrados, ¿Te acuerdas, no? Segundos, bueno, segundo tiempo. Y amperes. Amperes. O nosotros en español le conocemos como amperios. Bueno, esta es la traducción, ¿No? Pero en realidad el término correcto es, bueno, ambos son correctos, no es que uno sea incorrecto, sino que en inglés amper, o nosotros en español amperios. Esta intensidad de corriente es la que pasa por esta celda electrolítica, ¿Sí? Es la que tenemos. Y justamente está bocado. Y esa carga, tú ya sabes cómo sale. Te hago recordar, ¿No? Esta fórmula no está ahí en la separata, pero lo vimos el día de ayer, ¿No? Recordar aquí es igual la carga. ¿Te acuerdas? La carga, cubo, cubo, minúscula, está como la carga es igual a más menos el número de electrones por la por la carga de de un electrón. Y recordar cuál es la carga de un electrón, ¿Te acuerdas? ¿Cuánto es la carga de un electrón? A ver qué me dice. El día de ayer lo vimos. ¿Cuánta es la carga de un solo electrón? Uno coma, uno coma seis. Por diez a la diecinueve. Por diez a la diecinueve o menos diecinueve. Menos diecinueve. O diecinueve. A ver, positivo o negativo. Negativo. A ver, acá está, acá está la separata. Uno coma seis por diez a la menos diecinueve coulum. Uno coma seis por diez a la uno coma seis por diez a la menos diecinueve coulum. Esta es la carga de un solo electrón. Todo esto hay que recordarlo. Esto de acá nos va a servir también bastante. Lo que hemos visto en en física el día de ayer está relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy en química. Todo esto tiene sentido. Ya, esto siempre, esto lo vas a utilizar siempre y cuando no sepas cómo hallar la carga, pero por ahí te dan un dato de cuántos electrones hay. Si yo digo son cinco electrones, cinco por esta carga, ya tengo la carga. Si son un millón de electrones, un millón, pues ahora, dependerá qué signo le pongo, más o menos. Ah, bueno, para la fórmula de acá no interesa si es más o menos, porque es un valor numérico, nada más, acompañado de la intensidad, ¿No? Ahora, a nosotros no nos va a interesar el signo aquí en química, en esta parte, pero en física, cuando veamos eso la próxima semana, sí nos va a interesar el signo, porque dependiendo del signo que te salga acá, vamos a ver el sentido de la corriente. Claro, según, según el sentido, si es positivo va a ser antihorario, si es negativo será horario, ¿No? Cosas así, ¿No? Lo mismo que vimos en física. Pero eso lo vamos a ver ya con más detenimiento la próxima semana en física. Aquí no interesa el signo, las cargas siempre van a ser para nosotros positivos son simplemente referenciales, ¿No? Con respecto del signo, ¿No? Ya sea que gane o pierda, me interesa el valor de la carga neta, ¿No? La carga neta, la carga pura, vamos a decirlo así. Ok, esa es la primera, la primera fórmula que vamos a ver. Dentro de otra fórmula tenemos dos, dos unidades eléctricas, eh, que quizás son nuevas para ustedes, pero lo han escuchado. Algunos que han llevado ya el curso del año pasado conmigo, ya de repente se se les es conocido, ¿No? Justamente vamos a hablar de él, el coulomb. Pero eso es la unidad de 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 la corriente, ¿No? La unidad de la carga, perdón. Sí, es la unidad de la carga, pero aquí tiene un nombre aparte, ¿No? Igual que Faraday, vamos a ver los Faraday, vamos a ver los coulomb. Los coulomb, justamente, justamente que tiene una unidad, cuyo símbolo es la letra C mayúscula, va a tener esta equivalencia. Un coulomb, un coulomb, un coulomb, es equivalente, un coulomb, es equivalente. Ojo, esta es la la simbología actual. Antiguamente, pero todavía se da se eh se da uso, se utilizaba esto. Esto esto es lo mismo que decir equivalente, las tres rayas. Un coulomb es equivalente a un equivalente químico, ¿Sí? A un equivalente químico. ¿Ya? A un equivalente químico. ¿Y qué cosa es el equivalente químico? Lo hemos visto, valga la redundancia, en el curso de química, hace ya unas clases. El número de equivalente químico, ¿Sí? Un número de equivalente químico, el equivalente químico, justamente del sistema, de un sistema, ¿Cómo está dado? Simplemente, C, es la división del equivalente gramo, entre noventa y seis mil, el equivalente gramo, entre noventa y seis mil quinientos. Ahora lo vamos a ver con los ejercicios, no se preocupen. Esto es por respecto a la sustancia, por respecto a la sustancia, ¿No? Ahora vamos a ver con los ejercicios a qué se refiere a este equivalente químico, ¿No? Esto es de la sustancia. Listo, eso es un coble. Y vamos a hablar por último del Faraday. En honor a nuestro, al científico, al químico, bueno, físico, químico, en realidad, bueno, más físico que químico, Michel Faraday. Y esto justamente la F mayúscula. Un Faraday, vamos a hacer la equivalencia, justamente, un Faraday es igual a un equivalente gramo. ¿No? Un Faraday es igual, o equivale, un Faraday es igual o equivalente a un equivalente gramo. No es este equivalente químico, este es el equivalente químico, que acá hay un equivalente gramo, o sea, un Faraday está acá. Lo podemos decir de esta manera, un equivalente químico es un Faraday sobre noventa y seis mil quinientos. Un Faraday, acá está el Faraday, ¿Ya? Esa es la relación de un coulum. O sea, un coulum es un Faraday sobre noventa y seis mil quinientos. Y justamente acá vamos a ver otra, justamente la equivalencia, ¿No? Dice acá, noventa y seis mil. Es noventa y seis mil quinientos coulum. Es lo que justamente más nos interesa, ¿Ya? Pero también este de acá, bueno, no está de más ponerlo, pero es muy difícil, es poco probable que te venga este valor, pero no es, no está de más. Seis coma cero veintidós por diez a la veintitrés electrones. ¿Qué cosa viene a ser eso? A ver qué me dice. Este numerito viene a ser el número de abogado, ¿Ya? El número de abogado. Profesor, ya me acordé. Claro, equivalente gramo, ¿Te acuerdas el número de moles? Acá está. Recordar el número de moles, el número equivalente de gramo cuando vimos este este geometría, ahí vamos a recordar varias cosas. Recordar de que eh actualmente eh en química se considera masa y peso es exactamente lo mismo. En física no, recuerda que masa se mide en kilogramos y peso se mide en Newton. En química masa y peso es lo mismo. Y por ende, antiguamente a a esto que vamos a ver se llamaba la masa eh el peso equivalente. Y por esta razón y por esta razón chicos es equivalente por esta razón llegaba a estas siglas P. Actualmente ya no se dice en química peso equivalente, se dice masa equivalente. Más equivalente. ¿No? Pero se simboliza de la misma manera, antigua. Se simboliza de la misma manera, antigua, peso equivalente, pero actualmente se dice, o se habla, o lo va a encontrar en internet como más equivalente. Y ahí van a ver que a pesar que dice M E, debe ser M E, peso más equivalente. Esta es simbolizada con las letras P, E, que es del peso equivalente que era la la vamos a decir la nomenclatura antigua que todavía se conserva como simbología, ¿No? Pero como término es masa equivalente. ¿Ya? Ojo, y los químicos consideran peso y masa lo mismo, ¿Verdad? Pero la comunidad química actualmente ya está pasando todo a de forma correcta, ¿No? De forma correcta. Ya no se está dejando, se está dando de lado el término peso para llegar al término masa como está acá. Pero sin embargo, no sin dejar de usar, las simbologías siguen dando este símbolo, este simbolito PE para lo que es la masa equivalente. ¿Ya? Ok. Muy bien. Eso justamente lo vamos a ver con los ejercicios. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Profesor, hay más fórmulas, sí chicos. Con respecto a lo que hemos visto en las clases pasadas, son todas las fórmulas que hemos desarrollado por respecto al equivalente gramo, al equivalente químico. Por ejemplo, ahí tenemos que el equivalente gramo es la masa entre peso equivalente y que el peso equivalente es la masa molecular entre teta, para eso es un compuesto, o si es para un elemento químico, es el peso atómico sobre la valencia o su carga, ¿No? Ahí tienen ustedes en la, en la tablita, otras fórmulas que vamos a utilizar, ¿No? Dice acá la ley de Faraday, masa depositada o liberada es el peso equivalente por la carga, ¿No? Ojo, la ley de Faraday, primera ley de Faraday. La primera ley de Faraday habla de que la masa depositada o liberada, ¿No? O liberada. Aquí hay que tener en cuenta, es el peso equivalente multiplicado por Q, la carga, que es esta, ¿No? Sobre noventa y seis mil quinientos. Profesor, dicho de otra manera, peso equivalente, ojo, voy a ponerla siempre paréntesis para que se quede claro, por la carga. La carga sería intensidad de corriente por el tiempo, sobre noventa y seis mil quinientos, ¿No? Otra forma, eh, otras fórmulas que vamos a, a, a ver, es justamente que el equivalente gramo, que justamente está por acá, un equivalente gramo, es justamente la masa del compuesto entre su peso equivalente. El peso equivalente es, ahí dice M sobre teta, ¿No? Es la masa molecular, es la M con una rayita arriba, por todo ahí poner la rayita, o peso atómico entre la valencia. Y la molaridad, M molaridad, es número de soluto sobre el volumen de la solución, número de moles del soluto sobre el volumen de la solución, vendría a ser la molaridad. Eso ya lo hemos visto. ¿No? Ok, chicos, con estas fórmulas, si no se preocupen, vamos a recorrer fórmulas anteriores, vamos a hacer los ejercicios. Primer ejercicio. Vamos a ir despacio porque puede confundir la terminología, pero van a ver que no es nada difícil, es bien sencillo, ¿No? Ok, por favor, sus cámaras encendidas y su participación. Problema número uno. Ah, por favor, leemos atentamente, es un problema teórico, como pueden ver, y la respuesta está en este gráfico. Todo está en ese gráfico. En la pregunta número uno nos dice, señale verdadero o falso según corresponda. Uno. Dos. Tres. Vamos a darle justamente, dice acá, la uno, señale verdadero o falso con respecto del proceso de electrólisis. Justamente acá, el proceso de electrólisis, les comenté, que es transformar la energía eléctrica en química y viceversa, ¿No? La energía química, eléctrica, y así sucesivamente. Ok. Entonces, sí o sí que necesito para el electrólisis, necesito corriente, necesito inducir corriente, ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Necesito inducir corriente para el electrólisis. Sí o sí. Es decir, una fuente electromotriz o fuente eléctrica o FEM, como se llama. Y generó justamente para los, en cada electrodo, el cátodo se carga de forma negativa, atrayendo a los cationes que tienen carga positiva, y acá se forma el ánodo de carga positiva, atrayendo a los aniones de carga negativa. Recuerden que cargas opuestas se atraen. Perfecto. Comencemos. Primera, primera, primer enunciado. Dice, uno, es un proceso no espontáneo. Comencemos con definir qué cosa es espontáneo. ¿Quién me dice? ¿Qué cosa o qué entiendes por espontáneo? ¿Qué significa espontáneo? ¿Qué significa espontáneo, chicos? ¿Qué significa espontáneo? Espontáneo significa algo que sucede por sí solo, ¿no? Algo automático, vamos a decirlo así, algo que tú lo dejas ahí y sucede. No necesita intervención de nada. Acá me dice que es un proceso no espontáneo, no espontáneo. Es decir, que no sucede por sí solo. Necesitamos hacer algo para que funcione. Eso sería no espontáneo. Y efectivamente, efectivamente, necesitamos meterle corriente, pues sí o no. Porque si fuera un proceso espontáneo, yo no tendría la necesidad de darle corriente. Solito, yo he hecho, yo he hecho los, la sal en el, en el agua y se produce corriente. ¿Eso sucede? No, no. Yo tengo que inducir corriente para que esa sal se separe, sodio por un lado, cloro por otro lado, y pueda yo tener mis electrodos con cada una de las partes de los electrolitos. ¿Ok? O sea, no es un proceso espontáneo, ¿verdad? Es verdadero, entonces. Esto es un proceso inducido, ¿ya? O sea, no espontáneo. ¿Ah? Es un proceso inducido, o sea, no espontáneo. ¿Verdad? Es un proceso no espontáneo. Muy bien. A ver. Listo. Bienvenido, chicos. Por favor, no ingresen muy tarde. Ya está. Ok. Dos. Dice acá, a ver qué me contestó. Que parece un momento a otro. Claro, espontáneo. Muy bien. O sea, por eso es no espontáneo, ¿sí? El proceso no espontáneo significa, a ver, no espontáneo, no expontáneo. Es lo mismo que decir inducido. O sea, yo necesito hacer algo para que suceda el proceso. O sea, para que suceda la reacción, vamos a decirlo así. Pero si yo he hecho la sal, ahí al líquido, no sucede nada. No, no sucede nada. Es un proceso no espontáneo. Listo, verdadero. Dos. El cátodo migran los cationes y ocurre la reducción. Al cátodo migran los cationes, efectivamente, y sucede la reducción. Ah, ¿recuerdas cuando vimos redox? Acá me faltó poner qué tipo de reacción sucede. Cuando hay redox, ¿recuerdas? Por un lado hay cationes, por otro lado hay aniones, hay unos que ganan electrones. Si ganan, si acá está perdiendo electrones, ¿no? Porque se carga positivamente el sodio. Si pierde electrones, ojo, si se carga positivamente, chicos, a ver, para que entiendan eso. Si se carga, si un elemento cualquiera, un elemento, yo le estoy, yo le quito electrones, ojo, le estoy quitando electrones, se carga positivamente. Es porque pierde electrones, ¿no? ¿Por qué se carga positivamente? Porque pierde carga negativa. Si pierde carga negativa, es porque está reduciendo. Entonces, una reducción. Y yo le dije que si ahora se carga positivamente es porque está ganando electrones, gana electrones. ¿Y qué significa ganar electrones? Oxidación. La oxidación es nada más y nada menos que químicamente definido es la ganancia electrones. Entonces, yo digo acá, si acá estoy ganando carga positiva, es porque pierde electrones, se está reduciendo. Hay una reducción. Aquí si queremos hablar de, de reacciones, acá es una reducción. Y por ende, acá que tiene carga negativa, gano electrones, es una oxidación. Sucede el redox, pues, lo que se llama el redox, la reacción redox, óxido reducción. Retomemos entonces la pregunta. El cátodo migra en los cationes, verdadero, y ocurre la reducción, verdadero, 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 efectivamente. Tres, al ánodo migran los aniones, al ánodo migran los aniones, verdadero, y ocurre la oxidación, efectivamente ocurre la oxidación, verdadero. Entonces tenemos estas tres afirmaciones correspondientes. Verdadero, 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 la respuesta sería justamente verdadero, verdadero, verdadero. Pregunta de examen de admisión, chicos, pues, a la una, aunque ustedes no lo crean. No me equivoco, fue el ochenta y cinco, ochenta y seis, ¿no? Hace ya más de cuarenta años, casi, vino este tipo de preguntas teóricas. Sencillo, ¿no? Fácil de entender. Acuérdense, al cátodo van los cationes. Si el cation es positivo, el cátodo debe ser negativo, si no, no se atraería. Y a los aniones van al ánodo. El anión es negativo, por lo tanto, el ánodo debe ser positivo. Y a partir de acá, de estas cargas, del catión de anión, tú puedes deducir quién se reduce y quién se oxida. Si se reduce es porque pierde electrones, eso es gana carga positiva, ¿no? ¿Te acuerdas? Recuerda que el electrón tiene carga negativa. Si yo gano electrones, me cargo negativamente. Si yo pierdo electrones, me cargo positivamente. Al perder electrones, me estoy reduciendo de electrones. Reducción. Al ganar electrones, ganancia de electrones, estoy oxidando, ¿sí? Por eso los metales, ¿sí? Se entienden a oxidar, los no metales se entienden a reducir. Ok. Pregunta número dos. Aquí ya viene la parte teórica, vamos a decir, sí, y las fórmulas que vamos a aplicar. Listo. Pregunta número dos, dice, ¿cuántos Faraday? Ah, Faraday, Faraday, acá está. Lo vamos acá. ¿Cuántos Faraday se necesitan al circular novecientos sesenta y cinco conos de carga eléctrica? Facilito, pues. Faraday, lo tengo que relacionar con coulum, ¿no? De carga, la carga. Entonces hago una regla de tres simples, ¿no? Me están preguntando ¿cuántos Faraday se necesitan para novecientos sesenta y cinco coulum? Entonces hago la equivalencia. Si un Faraday equivale, vamos a hacer una regla de tres simples, ¿equivale a cuánto? A noventa y seis mil quinientos coulum. La pregunta es, ¿cuántos Faraday, X, se necesitan para novecientos sesenta y cinco coulum? Bueno, está sencillo, a loco. No, ni siquiera necesito calculadora para hacerlo. ¿Cuánto sale X? Regla de tres simples. Aritmética, si lo queremos hacer. ¿Cuánto sale X? Ah, profesor, fácil, regla de tres simples. X a qué es igual novecientos sesenta y cinco coulum por un Faraday sobre noventa y seis mil quinientos coulum. Coulum y coulum se va y por lo tanto cuánto vale X. Novecientos sesenta y cinco entre noventa y seis mil quinientos. Bueno, está fácil. ¿Cuánto saldría? A ver. Calculadora. La tabla del noventa y seis mil quinientos. A ver. Cero coma cero uno. Ah. Cero coma cero uno. Cero coma cero uno. Cero coma cero uno. Cero coma cero uno. Uno entre cien, cero coma cero uno. Es un décimo, ¿no? Es un centésimo. Décimo, centésimo. Cero coma cero uno. Obviamente. Dos decimales, ¿no? Sencillo. Prácticamente regalo esta pregunta. Pregunta número tres. Dice acá. ¿Cuántas mol de electrones existen en nueve mil seiscientos cincuenta coulum de carga eléctrica? Q. La carga. Este es Q, ¿no? Se me está mandando. Este Q, para este problema, dice acá es nueve mil seiscientos cincuenta coulum. Mira, nueve mil seiscientos cincuenta coulum. Me están preguntando el número de mol. El número. ¿Cuántas mol de electrones? El número de mol de electrones. Eso es lo que me están preguntando. Por eso, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es eso? No está en ninguna fórmula por acá. ¿Dónde está eso? Por eso, acá hay intensidad, carga, tiempo. Un círculo. Un coulum. Ajá. Acá está. Pero ahí dice seis coma cero veintidós por diez a la veintitrés electrones, ¿no? ¿Sí? Dice eso. ¿Y qué te dije que era ello? Que no estaba en la separata, pero que sabemos es el número de a boca. acá, ajá tú recordarás que lo siguiente las siguientes fórmulas, mira lo que conocemos como el mol gramo, el número de moles para un compuesto, el número de moles para un compuesto, no confundir con SN de allá por si acaso, el número de moles para un elemento, primero para un elemento, a ver, lo vimos hace varias clases el número de moles para un solo elemento va a ser la masa del elemento sobre la masa atómica del elemento que lo vimos decir el número de átomos porque es el número de átomos sobre el número de volados esto para un elemento se llama el mol gramo pero es atomogramo porque es un elemento el número de atomogramo para un compuesto me apunta el número de moles el número de moles es masa del compuesto sobre la masa molecular o peso fórmula recuerda que masa molecular es para los compuestos covalentes covalentes mientras que el peso fórmula es para los compuestos iónicos profesor que era un covalente un covalente un compuesto covalente está formado por elementos químicos no metálicos como el agua hidrógeno y oxígeno son no metales ahí está masa molecular y que cosa es el peso fórmula es la sumatoria de masas atómicas de los elementos de un compuesto iónico y un compuesto iónico que es profesor chicos recuerden un compuesto iónico transformado por lo menos por un metal y un no metal por ejemplo el cloruro de sodio metal y no metal acá hay de peso fórmula en ambos casos que cosa es la sumatoria de pesos atómicos ¿no? de masas atómicas ¿no? dos hidrógenos y un oxígeno allá dos por una y uno por dieciséis dieciséis más dos acá sería dieciocho uma ¿te acordaste ya? ¿te acordaste? dieciocho uma acá lo mismo ¿no? sodio veintitrés cloro si no me equivoco treinta cinco coma cinco veintitrés más treinta cinco coma cinco ¿no? a ver veintitrés más treinta cinco coma cinco cincuenta y ocho coma cinco una listo es lo mismo pero te acordarás también que para el compuesto este era igual era igual al número de moléculas o con moléculas sobre el número de abogados ¿ok? y esto a su vez ¿cómo se le llamaba? el mol gramo el mol gramo listo eso es justamente lo que queremos saber el día de hoy vamos a relacionarlo para un compuesto si me piden el mol de los electrones vamos a relacionarlo con un compuesto con un elemento vamos a ver con cuál de los dos lo vamos a relacionar pero la mol la mol ¿qué significa? esto el número de abogados recordar que una mol una mol una mol equivale a un número de abogados de cantidad ¿no? una mol ya sea para compuesto elemento una mol de algo de lo que sea de x es igual a el número de abogados de sx ojo una mol de latas número de abogados de latas una mol de electrones el número de abogados de electrones es decir 6,022 por 10 a la 23 electrones en pocas palabras chicos aquí un faraday un solo faraday es igual a una mol de electrones ¿ah? esto de acá es equivalente a una mol de electrones que justamente es lo que me están buscando ¿cuántas moles de electrones hay? fácil hago la equivalencia digo acá 9,000 con coulomb porque justamente me hablan de coulomb esto es carga córrape esto es carga mira esto es carga esto es la carga es un tipo de carga coulomb pero yo digo acá la regla de tres simples 9,000 6,000 9,000 6,000 6,000 6,000 9,000 6,000 6,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 una mol de electrones listo la pregunta es ¿cuántas moles de electrones hay 9,000 9,000 650 coulomb nada más es lo que teníamos que entender esto de acá si bien esto separaste solamente a esto esto recuerda que es el número de abogado y el número de abogado es la equivalencia de un mol acuérdate una mol es el número de abogados de unidades si me piden mol de electrones es un número de abogado de electrones justamente 6,000 22 por 10 a la 23 recordar tema concepto listo ya está ya tengo mi regla de tres simples ¿cuánto sería X? fácil profesor X sería 9,000 650 coulomb por una mol de electrones sobre 96,500 coulomb se va a coulomb y 9,650 entre 96,500 ¿cuánto es? 10 ¿no? acá 10 acá 1 ¿cuánto sería entonces X? 1 entre 10 0,1 mol de electrones ¿cuántas mol de electrones hay? 0,1 mol de electrones si queremos saber el número exacto multiplicaría 0,1 por 6,022 por 10 a la 23 una barbaridad de electrones hay acá la décima parte o sea 0,6 por 10 a la 23 electrones aproximadamente habría con esta carga eléctrica es una barbaridad de electrones expresado 0,1 mol de electrones entonces chicos por eso les decía conceptualmente esto de acá este numerito es el número de abogado el número de abogado es la equivalencia en unidades de una mol de cualquier cosa una mol de átomos una mol de moléculas una mol de electrones es el número de abogado de esas unidades mencionadas nada más listo de hecho recorrer lo que hemos visto en clases pasadas y hemos hecho la interpretación de lo que está ahí en tu separado por favor apúntalo de todas maneras esto te lo voy a mandar en foto para que lo tengas en cuenta como está esto grabándose ahí un ratito para que cuando veas la grabación te acuerdes de lo que hemos visto ahí está mientras estamos viendo que es la grabación ahí te vas a acordar y recordar que una mol es igual a el número de abogado de unidades acuérdate de eso nada más será un concepto bien sencillo pregunta número 4 pregunta número 4 en la pregunta número 4 vamos a ver ya un poquito más de conceptos que nos van a ayudar a entender este tema cuántos equivalentes ajá equivalentes el número equivalente me están pidiendo equivalentes pero ¿de qué? ah ya de de este compuesto será el cloruro de cobre se pueden descomponer con 28.950 coulomb mira me dan una carga 28.950 coulomb listo me están preguntando el número equivalente el número equivalente el número equivalente ¿cómo podríamos hacer esto en base a estos datos? el número equivalente ¿cuántos equivalentes ¿no? el número equivalente es de este compuesto no se sabe pero te dan como dato que la carga es 28.950 ¿cómo podríamos desarrollarlo? ¿cómo podríamos tener en cuenta este detalle? ¿alguna idea? profesores ¿todo está ahí? ¿o no está ahí? ¿está ahí? ¿no está ahí profesor? ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿no? creo que tenemos que decir ojo el número equivalente obviamente que es el equivalente gramo que nos están solicitando el número equivalente gramo ¿sí? el número equivalente gramo no es nada del otro mundo chicos simplemente me dan carga y me piden equivalente pasen ¿dónde está la relación entre carga y equivalente? acá está esta es la relación nada más profesor ¿el único que tenía que hacer? sí pero chicos equivalente gramo con carga esta es la relación de la relación de recinto yo digo acá un equivalente gramo tiene como carga noventa noventa y seis mil quinientos coulomb la pregunta es ¿cuántos equivalentes habrá con veintiocho mil novecientos cincuenta coulomb ya está hagamos una red de tres simples x es igual a veintiocho mil novecientos cincuenta coulomb por un equivalente gramo en este caso es de cobre este ccl2 sobre noventa y seis mil quinientos coulomb a ver chicos cuánto sale coulomb coulomb se va múltiplo sería veintiocho mil novecientos cincuenta entre nueve mil noventa y seis mil quinientos cuánto sale cero coma tres muy bien por lo tanto cero x x es igual a cero coma tres ¿qué cosa? equivalente gramo listo y si quiero si quiero ser más exacto ah ya pues de este compuesto que me han pedido ccb2 no es necesario pero de todas maneras es interesante nada más listo un equivalente gramo de cero coma tres equivalente gramo nada más listo chicos avancemos un poquito más complicado profesor vamos a ver un poquito más complicado nada más ojo en lo complicado no en el cálculo si te das cuenta todos son real letras simples yo sé que saben multiplicar y dividir sé que saben digitar la calculadora pero ¿cuál es el problema acá? la interpretación por eso le decía el tema no es no es difícil calculísticamente hablando el problema está de que ¿cómo saber qué cosas poner acá? ese es el problema por eso mismo la interpretación ¿ya? por eso este resumen es importantísimo de cómo vamos a ir interpretando cada una de las cosas ¿no? el número de moles ¿no? es esto a su vez es esto y a su vez es esto tienes que ir relacionándolo y es un faraday todavía o sea te lo puedes dar de otra manera ¿no? no sé pues hallar el número equivalente de ese compuesto si se tiene 80 faraday ¿no? si hay 80 faraday pues ya sabemos la equivalencia un faraday es un equivalente grafo por ejemplo tener mucho cuidado con eso y tenerlo en cuenta problema número 5 ¿cuántos equivalentes de NACL se descomponen con 9.65 amperios durante una hora? ah ya aquí me están hablando de justamente de de la descomposición ¿no? ¿cuántos equivalentes de cloruro de sodio se descomponen con 9.65 amperios durante una hora? profesor ¿y ahora qué hago? a ver vamos a ver los datos entonces me están pidiendo al igual que el problema número 4 el número de equivalente ¿de quién? del cloruro de sodio NACL ¿cuánto es? profesor yo he aprendido que aquí un equivalente gramo es 9.65 amperios entonces más práctico sería hallar la carga ¿me dan la carga? no me dan la carga solamente me dan estos datos me dicen que la intensidad de corriente es igual a 9.65 amperios y que el tiempo es una hora chicos prácticamente está el problema ahí dado chicos ¿a qué es igual Q? intensidad por tiempo ¿no? este tiempo pasa a multiplicar Q sería y por T o no claro de aquí concluyo eso ¿no? de aquí concluyo puedo concluir chicos que Q es igual a la intensidad por el tiempo la intensidad de corriente por el tiempo una fórmula bien práctica de encontrar pero ojo la carga ¿en qué va a salirme? en coulomb la intensidad ¿en qué debe salir? en amperios ¿y el tiempo ¿en qué debe estar? ¿en el tiempo ¿en qué debe estar? ¿en qué? ¿en segundos? segundos ¿me serviría este tiempo en horas acá? no lo multiplo hago equivalente a segundos facilito pues a ver el factor yo digo acá una hora ¿a qué es igual? ¿en segundos? a ver ¿en segundos? tres mil seiscientos tres mil seiscientos segundos muy bien tres mil seiscientos segundos no te vayas a olvidar eso ya es cambio de unidades ya no has visto tú ¿ya? entonces acá sería una hora una hora se va ¿y esto cuánto sale? tres mil seiscientos segundos listo entonces ya tengo la carga la carga que es igual la carga es intensidad de corriente por el tiempo replacemos intensidad de corriente nueve coma sesenta y cinco amperios por el tiempo tres mil seiscientos segundos ¿cuánto sale entonces la carga? me va a salir en coulomb nueve coma sesenta y cinco por tres mil seiscientos ¿cuánto es? nueve coma sesenta y cinco por tres mil setecientos cuarenta ¿cómo no? Erika Erika ¿cuánto salió a ti? cuatro mil setecientos cuarenta cuatro mil setecientos cuarenta treinta y cuatro mil setecientos cuarenta treinta y cuatro mil setecientos cuarenta ¿estamos de acuerdo? la carga ahora hago mi relé tres simples un equivalente gramo equivale valga la redundancia a nove noventa y seis mil quinientos coulomb ¿cuántos equivalentes gramos será en treinta y cuatro mil setecientos cuarenta coulomb fácil x a que será igual treinta y cuatro mil setecientos cuarenta coulomb por un equivalente gramo por la letra simple ¿no? sobre sobre nueve nueve seis mil quinientos coulomb se va a coulomb y queda sí listo simplemente dividan treinta y cuatro mil setecientos cuarenta que es lo que acabas de hallar sobre noventa y seis mil quinientos ¿cuánto sale? cero coma ¿sale exacto o sale decimal? decimal no pero exacto no hay no hay punto no hay este seis 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 nada así cero coma treinta y seis si eso es x es igual a cero coma treinta y seis cero coma equivalente gramo de n a c listo sería la respuesta al problema número cinco hoy no es nada del otro mundo el detalle está que vamos a ir intervenando cada vez un poquito más mira el problema cinco es lo mismo que la cuatro solo que teníamos que hallar la carga y como la carga tiene que ver con la intensidad con el tiempo nada más listo vamos a entrar vamos a entrar ahora a los últimos problemitas antes de que pasen con su profesora dice acá seis siete ocho ya bueno acá está más fácil todavía porque te dan varios datos la grabación vamos a parar la grabación chicos gracias problema número seis dice acá profesor un problema un poquito extenso chicos mientras más extenso sea mucho mejor ¿sabes por qué? porque te dan toda la información casi no tienes nada que interpretar los problemas más cortitos había que interpretarlo no decía casi nada pero decía muchas cosas siempre y cuando se pudieras interpretarlo el problema número seis dice ¿cuántos gramos de cobre se depositan? ah la masa están pidiendo masa depositada o sea la masa depositada ¿de quién? de cobre de cobre ah mira CO dos más ajá de cobre en el cátodo ojo en el cátodo claro pues si es positivo se va a depositar en el cátodo ¿no? que es negativo obvio el mismo problema sucede si es que digo acá ánodo y acá debe ser negativo es lo mismo que vamos a hacer es lo mismo ya sea que se deposita acá o acá la fórmula funciona vamos a aplicar esto ¿no? masa depositada o liberada ah me faltó indicar acá esto debe estar expresado en gramos esto debe estar expresado en gramos ¿ah? cuando voy a tomar la foto nuevamente pero por si acaso lo tengan en cuenta esto debe estar expresado en gramos agréenla ahí en su separata también si desea dice acá ¿cuántos gramos de cobre se deposita? obviamente cobre como ion en este caso te dice que es un ion CO2 pero tú sabes que los iones positivos se llaman cationes los iones negativos se llaman aniones esto es un cation por lo tanto va a ir al cátodo va a ir al cátodo muy bien y el único dato que me dan es que pasa 19.300 coulum ¿qué es eso? la carga pues ¿no? dato 19.300 coulum ya está 19.300 coulum perfecto ya tengo mi carga y ahora ¿qué otro dato me dan? mira me dan un dato adicional que es que me hace pensar que de repente lo uso o no lo uso ya está ok de repente de repente lo uso de repente no lo uso ¿cómo será profesor esto? vamos a ver justamente ese tipo de problemas según esto la masa depositada es o liberada es igual a P equivalente por la carga ah mira que si tenemos entre 96.500 ¿sí? entre 96.500 prácticamente tenemos todo ¿no? tenemos carga esto de acá es un dato constante pero nos falta el peso equivalente entonces pensemos un poquito peso equivalente ¿de quién? allá el cobre ¿no? listo ¿el cobre es un elemento o es un compuesto? profesor cobre elemento pues entonces vamos con la fórmula del peso equivalente según compuesto porque mira en tu en tu separata está así ¿no? el peso equivalente a que es igual a esto es masa molecular ojo acá es una rayita ahí falta una rayita chicos esto es para un compuesto masa molecular ¿te acuerdas? o peso fórmula pero también dice o peso equivalente dice acá es PA sobre valencia ahí está esto es lo que vamos a utilizar el peso equivalente del cobre será su peso atómico del cobre sobre la valencia del cobre listo el cobre donde según lo que nos están indicando se deposita y acá tiene una carga esta carga será su valencia esta es su valencia entonces la valencia del cobre será igual a 2 nada más peso atómico es lo mismo que masa atómica peso y masa es lo mismo por lo tanto acá será chicos 63,5 del cobre entre la valencia 1 más 2 más ahí a la valencia vale 2 ya está chicos ya tengo mi peso equivalente este es para un elemento y este es para un compuesto nada más listo con esto tengo mi peso equivalente lo reemplazo acá y problema resultó ¿cuánto es por favor? 63,5 entre 2 ¿cuánto es chicos? peso equivalente al cobre ¿cuánto es? en este caso el cobre más 2 ¿no? 41,75 ¿cuánto? 31,75 31,75 31,75 muy bien perfecto ya lo tengo tal cual ahora reemplacemos entonces entonces la masa depositada en este caso de cobre aquí es igual fórmula peso equivalente del cobre ¿no? por la carga sobre 96,500 listo así es muy bien reemplacemos a ver sería peso equivalente 31,75 por la carga 19,300 sobre 96,500 chicos ¿cuánto sale? a ver multipliquen 31,75 por 19,300 entre 96,500 ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es chicos? 6,35 ¿ah? 6,35 ¿6,35? sí ¿6? ¿o escuché 0,35? no 6,35 6,35 exacto ya perfecto chicos si es exacto perfecto si fuera o sea con decimales ¿no? si tuviera 4, 5, 6 decimales redondelo a dos decimales entonces sería por lo tanto la masa la masa por lo tanto la masa depositada obviamente de pobre es igual a ¿cuánto? 5 6 ¿no? 6 6,35 ¿qué cosa? gramos nada más listo perfecto y ya está 6,35 gramos pregunta número 7 listo pregunta número 7 dice acá ¿cuántos gramos de aluminio se depositan? ah me están pidiendo la masa depositada en este caso masa depositada de aluminio no se sabe no se sabe acá tampoco no se sabía ¿no? ¿qué se deposita en el cátodo? ajá cátodo esto quiere decir que el aluminio tiene carga positiva ¿cuánto es? ah fácil profesor ahí dice más 3 abajo perfecto 3 más más 3 entonces chicos ya saben la valencia ¿cuánto vale? ¿cuánto vale el aluminio su valencia? acá está entonces la valencia será 3 simplemente un valor numérico no es sin signo valencia 3 a partir de una solución que contiene 965 segundos ah mira me dan un me dan otro dato 9 tiempo 965 segundos ¿sí? 965 segundos por una corriente de 10 amperios la intensidad es igual a 10 amperios más atómica del aluminio 27 listo listo tenemos que hacer prácticamente lo mismo solo que ahora hay que agarrar la carga mira el problema igual que el problema 5 ¿qué es igual la carga? intensidad por tiempo intensidad está en amperios sí el tiempo está en segundos mira qué suerte está en segundos así que simplemente vamos a reemplazar nada más primero vamos a hallar la carga y luego vamos a hallar el peso equivalente listo bueno primero el peso equivalente ¿ya? peso equivalente peso equivalente en este caso del aluminio más 3 ¿a qué es igual? al peso atómico o más atómica como quiera llamarse del aluminio sobre la valencia del aluminio que en este caso sería peso atómico del aluminio dato del problema 27 ¿no? 27 sobre valencia del aluminio 3 ¿no? porque es aluminio más 3 27 entre 3 facilito con el sol es 9 9 ya está el peso atómico el peso equivalente 9 vamos a hallar la carga que es igual carga intensidad de corriente por el tiempo la intensidad de corriente viene a ser 10 amperios el tiempo 965 segundos 965 segundos ¿cuánto sale esto? 9.650 coulum tengo 9.650 coulum de carga ahora sí reemplacemos entonces la masa depositada la masa depositada del aluminio más 3 en este caso sería igual a a ver de frente vamos a reemplazar peso equivalente sería 9 por la carga 9.650 sobre 96.500 ya está ¿cuánto sale chicos? está fácil 9 por 9.650 entre 96.500 facilito ¿cuánto sale? 0.9 ¿ah? 0.9 0.9 gramos no te voy a solver de las unidades es una masa 0.9 gramos listo chicos ya el penúltimo problema antes que pase nosotros la mira va a esperar hasta justo 9 8 8 8 y acá ya vienen problemitas interesantes ¿qué intensidad de corriente se debe usar durante 50 minutos? mira te piden intensidad de corriente no se sabe te dan el tiempo 50 minutos sobre una sal para depositar en el cátodo 0.06 equivalente 0.06 equivalente obviamente es de ser masa depositada profesor pero masa depositada que yo sepa que usted me ha enseñado que yo acabo de ver que acabo de observar que acabo de poder esto de acá es en gramos y por qué me da en equivalente fácil pues chicos hacemos una equivalencia por acá equivalente gramo hacemos la carga ya está bueno claro pues chicos acá está la clave un equivalente gramo obviamente equivalente gramo ¿sí? equivale a 96.500 coulomb de intensidad la pregunta es de de carga ¿cuánto es cuánto de cuánto será la intensidad con este 0.06 equivalente gramo primero vamos a hallar la carga pero antes de ello chicos el tiempo no me sirve de esa manera que es equivalente a ver fácil 50 minutos en segundos ¿cuánto sería? si un minuto es 60 segundos 60 por 50 ¿cuánto es? 3 mil ¿no? 3 mil ¿no? ¿no me acuerdo? 50 minutos es 3 mil segundos ¿sí no? ok listo chicos a ver hacemos la equivalencia si un equivalente gramo es 96.500 coulomb 0.06 equivalente gramo ¿cuánto será mi carga? a ver ¿cuánto es la carga entonces? carga aquí es igual 0.06 equivalente gramo por 96.500 coulomb sobre un equivalente gramo a ver ¿cuánto me sale acá? equivalente equivalente se va 96.500 por 0.06 a ver cuánto sería 96.500 por 0.06 chicos 5.790 ¿exacto? ¿sí? 5.000 5.000 ¿cuánto? 790 5.790 5.790 ¿sí? chicos ¿está claro? corroboren Mayrin a ver 5.790 perfecto 0.06 por 96.500 5.790 ¿está claro? 5.790 perfecto ahora 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 tengo la carga fácil pues si tengo la carga voy a dar I entonces aquí es igual I y es igual a Q entre tiempo ¿qué será? Q 5.790 coulomb sobre 3.000 segundos ¿cuánto sabe? por lo tanto la intensidad en amperios divide 5.790 entre 3.000 5.790 ¿cómo noventa y tres? ¿cuánto sabe? ¿cuánto sabe? 1.93 ¿cuánto sabe? no 1.93 1.93 1.93 1.93 exacto perfecto 1.93 ¿qué cosa? amperios listo nada más se dan cuenta estamos combinando con sexos no hay ningún problema en ello ya está listo último problemita antes que pasen con la profesora problema número 9 como se dan cuenta no es nada del otro mundo solamente la parte la parte teórica es quizás lo dificultoso nada más no se preocupen último problemita es el último problema no se preocupen ¿cuántas horas aproximadamente? me están pidiendo un tiempo entonces ojo tiempo en no se sabe pero en horas y me dicen aprox ya cuando te están pidiendo aproximadamente aprox entonces ya tenemos que redondear por ejemplo si yo tuviera 58 minutos aproximadamente es una hora ¿no? si yo tuviera 115 minutos aproximadamente son dos horas o sea si yo hago la división y me sale decimal yo tengo que redondearlo porque acá me están preguntando aproximadamente eso significa redondear ¿ya? cuando te digan esto aproximadamente allá entonces hay que redondear entero pues en este caso ¿no? normalmente es entero normalmente es entero en el caso de horas debe ser horas exactas ¿no? a lo mucho media hora ¿no? por ejemplo puede decir dos horas dos horas y media tres horas tres horas y media cuatro horas cuatro horas y media pero nunca tres coma cero cero cinco horas por ejemplo ¿no? no decimales esto de acá se hace siempre y cuando te llegan esta palabrita mágica aproximadamente apros si no te dijeran nada entonces ahí sí tienes que hacer con decimal exacto y todo ello redondeando dos decimales todo como debería ser ¿está claro? ok ya está a ver ¿cómo sería en este caso? listo tenemos acá los siguientes datos ¿cuántas horas aproximadamente serán necesarias para depositar catorce coma dos gramos de cobre más dos? ah mira ya me están dando la masa depositada masa depositada y todavía me están dando de dato que es un cobre más dos ya está es igual a catorce coma dos gramos listo de cobre más dos en el cátodo de una solución de sulfato de cobre si la intensidad de corriente es tres amperios dicen que la intensidad es igual a tres amperios y me dan dando un dato adicional que la masa atómica del cobre es igual a sesenta y tres coma cero ajá la masa del cobre es igual a sesenta y tres coma cero perfecto bueno chicos al igual que el problema número siete perdón seis y ¿qué cosa hay en la masa depositada? la masa depositada tiene que ver con el peso equivalente a la carga y este dato perfecto entonces la carga porque con la carga tiene relación con la intensidad y el tiempo que justamente me están pidiendo el tiempo perfecto entonces yo digo acá la masa depositada la masa depositada aquí es igual aquí es equivalente por la carga sobre noventa y seis mil quinientos ¿no me acuerdo? ¿no me acuerdo? es eso entonces vamos a despejar la carga aquí es igual la carga sería la masa depositada multiplicado por ¿quién? este noventa y seis mil quinientos que está dividiendo pasa a multiplicar noventa y seis mil quinientos sobre el peso equivalente ¿listo? reemplacemos masa depositada dato del problema catorce coma dos gramos por noventa y seis mil quinientos sobre peso equivalente ya lo habíamos hecho el peso equivalente era la masa atómica sesenta y tres coma cinco sobre eh la valencia dos ya está ¿cuánto sale acá? entonces la carga en coulum obviamente va a ser catorce coma dos por noventa y seis mil quinientos dos y esto este resultado lo divides entre sesenta y tres coma cinco y a su vez entre dos ¿no? a ver ¿cuánto sale chicos? el último problemita sería catorce coma dos a ver por noventa y seis mil quinientos igual un millón trescientos setenta mil trescientos sale acá entre sesenta y tres punto cinco igual entre dos sale wow sale un número bien y con decimales bastantes ajá no sale exacto no hay problema no hay problema eh sesenta y tres punto cinco entre dos treinta y uno coma setenta y cinco voy a voy a hacer algo bien interesante ¿no? mira la carga viene a ser catorce punto dos por noventa y seis mil quinientos ¿cuánto sale? un millón trescientos setenta mil trescientos un millón trescientos setenta mil trescientos ¿sí? un millón trescientos setenta mil trescientos y abajo sesenta y tres punto cinco entre dos treinta y uno coma setenta y cinco por esta razón pedían que era aproximada pregunta de examen de emisión y como este es examen de emisión de la uni ahí sí con calculadora se hace vamos a dejarlo ahí ¿por qué profesor? porque el tiempo aquí es igual según haciendo el espeje si esto pasa a multiplicar el tiempo sería carga entre intensidad ¿sí o no? ¿lo ven? la intensidad pasa a dividir el tiempo pasa acá el tiempo sería carga entre intensidad es decir un millón trescientos centenas de mil trescientos sobre treinta y uno coma setenta y cinco sobre intensidad tres amperios pero esto me va a salir en segundos ojo yo de frente quiero pasarlo a horas esto me va a salir en segundos ya está listo me va a salir en segundos entonces yo digo acá una hora es igual a tres mil seiscientos segundos se va a segundos y mi tiempo va a ser igual a mira vamos a hacer la la división sería un millón trescientos setenta mil trescientos esto de acá se va a multiplicar abajo todo esto sería treinta y uno coma setenta y cinco por tres y por tres treinta y seis tres mil seiscientos listo ahí si va a salir en horas cuántos salen horas y luego hacemos la aproximación a ver abajo arriba un millón trescientos setenta mil trescientos un millón trescientos setenta mil trescientos listo lo divido primero entre treinta y uno punto setenta y cinco conservo mi calculadora hora y divido esto entre tres sigo conservando el resultado y entre tres mil seiscientos me sale mira tres punto nueve nueve seis dos puntos suspensivos horas por lo tanto cuánto sería aproximadamente en horas por lo tanto el tiempo aprox cuánto sería chicos tres coma nueve cuatro horas evaluación cuatro horas sería el tiempo muy bien chicos sería todo por el día de hoy pero sus tareas y sus evaluaciones ya pueden pasar a la siguiente sala lo digo interesante interesante